Mi mamá tiene una amiga y ella puso una publicación, una historia de que buscaba muchachas para trabajar afuera del país. Mi mamá la escribió, le dio toda la información y ella me comentó a mí. Vas a ir a México, vas a estar en una casa de familia, o sea, limpiar casas, cuidar a niños. Eso sí, lo único que ella te va a colaborar para el pasaje, obviamente, porque no tenía los recursos. Y poco a poco trabajando con ella se lo vas a cancelar. Cuando uno llega a México hay como mucha cabina, ¿verdad? Mi mamá me comenta que tenía que primero hablar con un muchacho y él me dio como anda a la segunda, algo así. Maletes del vuelo 723, pasar a la zona 3. ¿Motivo de tu visita a la Ciudad de México? Voy a ir a comprar insumos para soltería a Tepito. Dije solamente eso, me enseñó el papel y toda la cosa y entré a México.